El de ese barro del que hablábamos, ¿no? Sí, tiene algo de calle. ¿Qué haces ir a hola? Viernes de ir a hola, de libro, por supuesto no podía faltar, en la previa, ahí estamos ahí nomás, de la feria. Último viernes antes de la feria. Último viernes antes de la feria, sí. Así que sí, contento, un poco cansado. Todos llegamos como medio cansados, ¿no? Sí, creo que es el momento, ¿no? Bueno, aprovechen este rato de viernes para esta charla que vamos a tener, que teníamos muchísimas ganas. O sea, pasó algo extraño, Nacho viene todos los viernes, y ese se dedica a los libros, ¿no? Eso es como a promover la literatura. Editor, fui bueno. Bueno, editor de Planeta, pero digo, acá en la radio. Sí, a mí me gusta, me gusta aprovechar los espacios que hay para promocionar los libros, la lectura y eso, me parece que es hacer el bien. Bien, hacer el bien, con los libros, bárbaro. Y nos mandan un montón de libros, muchos traen Nacho, muchos libros nos mandan. El otro día pasó algo rarísimo. A mí me sorprendió mucho, llega un libro, La pérdida del deseo, de Luigi Soja, y leo, nada, no lo llegué ni a leer, y empiezo a leer algo de la contratapa, ¿no? En Occidente existe una tendencia que podría extenderse a todo el mundo globalizado. La actividad sexual está en constante disminución, en especial entre los más jóvenes. ¿Cuál es el origen de esta renuncia? ¿Cómo es posible que un fenómeno de tal magnitud tenga lugar a una sociedad que, gracias a la revolución sexual, parecía haberse liberado de tabúes y prohibiciones? Bueno, alguna de las preguntas. Leo la contratapa y me empiezan a llamar, colegas, ¿Quién dijiste? ¿De quién es? Acá le mando un beso enorme a Claudia Piñero, que me agarró en serio. Le dije, por favor, decime que quiero saber el libro. Digo, empecé a preguntar por el libro, y le dije, ¿qué de esta pregunta? Después Guido empezó a aportar más información acerca del autor. Sí, porque tenía un libro que había hecho mucho ruido en su momento, que se llama Paranoia, que es la locura que hace la historia y que habla también sobre los paranoicos en el poder, y qué les hace el poder a los paranoicos, ¿no? Bueno, el psicoanalista, el escritor, va a estar el 26 de abril a las 19 en la feria, una de las grandes presencias internacionales de la feria, ¿no? Uno de los grandes invitados es Luigi de la feria del libro que arranca el jueves, la semana que viene. Y Luigi Soja está acá con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está cómodo ahí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Muy formal, dio la mano, ¿no? Cuando saluda con la mano. Sí, así con la mano. No beso, no... No beso, se puede también, así... El micrófono no es un obstáculo, seguramente se puede. Perfecto, que se acerque un poquito al mic, por favor, a esta, que se acerque un poquito al micrófono, le acercamos ahí. Sí, ahí estamos. ¿Qué es este nuevo libro? La pérdida del deseo y cómo, digamos, cómo aparece esta duda que recién la planteaba también Carmela y que se plantea constantemente esto, ¿no? En el momento donde parece que hay como mayor oferta, mayor libertad, mayor acceso, la gente está más sola y desencontrada y con menos ganas. ¿Cómo le surgió esta pregunta? No, no es una pregunta. Son estadísticas de los países que hacen pesquisas, particularmente el Reino Unido, que las tiene desde los años 70, es decir, casi dos generaciones. De otros países sabemos menos, pero todos confirman eso. En el siglo pasado la actividad sexual estaba creciendo, decimos la llamada revolución sexual, liberación que sea, existió. Y la cantidad y tipología de actividades sexuales crecían. Llegando al final del siglo, la crecida se para y después empezó a bajar en este siglo. Y entonces lo que llamó la atención fue el hecho que también los colegas, los psicoanalistas o sociólogos no conocían, o por lo menos no conocían bastante este fenómeno. Tenían su propia actitud. Y claro, decimos en sectores de la sociedad, cultos, liberos y liberales, como pueden ser los psicoanalistas, de nivel medio, alto o alto, no necesariamente en sentido económico, pero en sentido cultural, hay más actividad sexual y más libre. Y eso, el empleo, disculpe, una expresión psicoanalítica, lo proyectan. Hay una proyección de sí mismo, de lo que es la situación personal. Y sus hijos y hijas también tienen situaciones típicamente tolerantes de la burguesía internacional y cosmopolita y asumen que el resto del mundo sea así. Pero no es así. Incluso en todo Occidente, en los países más ricos, etc., hay libertad total desde la perspectiva cultural y legal. Incluso en Italia, que es la capital incluso de la Iglesia Católica, pero prácticamente la sexualidad se la deja a los individuos. Pero hay una tendencia en todo el mundo de reacción contra los excesos de libertad. La gente tiene miedo a la libertad. Se ve en política también. En todo el mundo se ve en política con los, llamamos, yo creo, en todas las lenguas, los populismos, que en general no tienen una idea, no tienen muchas ideas, no tienen ni tampoco una idea a veces, pero tienen muchos miedos, ¿no? Y así pasa en un sector importante de la vida humana, que es la actividad íntima, la sexualidad. Ahora, recién decía Luigi Soja, que está acá con nosotros, presentando la pérdida del deseo, que va a estar en la feria. Bueno, en países ricos esto pasa también y que es algo globalizado. Porque uno piensa acá, ¿no? Por ahí estás pensando en Buenos Aires o en Capital, nos estás escuchando en algún lugar de, no sé, en Córdoba, en Neuquén, que nos escuchan un montón, en Salta. Y después estás cansado, trabajás 14 horas, el empleo es precarizado, llegás a tu casa y te cocinaba a los chicos, te dormís tarde y preocupado por las situaciones. Bueno, probablemente, digamos, no tengas, no sé, la libido puesta en... Pero recién decía, en los países tan ricos también pasa, digamos. Sí. Decimos, es muy difícil ofrecer una aclaración sencilla. O sea, es tan complicado que tenemos que decir, es un fenómeno multifactorial. Entonces, es cultural. Y entonces, también la falta de tiempo, porque tenemos internet, tenemos la computadora, y teóricamente, con la digitalización, tenemos posibilidades de ahorrar el tiempo. Pero, como todos sabemos, trabajamos más. Volvemos a casa a las 10, a las 11, y seguimos trabajando en el computador. Y, pero, ¿con los jóvenes qué pasa? Porque, supuestamente, todo ese problema no lo tendrían, porque tienen como más tiempo. Incluso, uno pareciera que tienen como todo el deseo ahí. Y, sin embargo, también pasa que los jóvenes están perdiendo el interés o el deseo. Están perdiendo el tiempo también. Están, los jóvenes dormen muy poco, por ejemplo. Están, muchísimas veces, demasiado tiempo en el smartphone, también por la noche. Y, pero, además, en el smartphone están teniendo como una especie de contacto buscando el sexo, pero que no es el sexo. Buscando, que no es el sexo. Exactamente. Buscando la imagen del sexo. El sexo se vuelve una cuestión de prestigio. Si tienes una chica maravillosa y sales con ella, etcétera, es como lo que era hace una generación, tener un coche más grande. Es un prótesis de tu identidad. No es otra persona. Y eso también no es maravilloso. Y me parece en conexión con lo que se ve, o por lo menos que yo en otras publicaciones, he llamado el neomachismo del siglo XXI. Porque hay regresiones, ¿no? Más violencia contra las mujeres, más... El exceso de... No tengo idea, ¿no? Por eso le vamos a preguntar a alguien que sabe. Eso es lo que estamos haciendo. El exceso de oferta, ¿anula el deseo? Digo, porque uno puede tener hambre. Pero si vas a un restaurante y te ofrecen 200 millones de cosas en la carta, ya está. Ya no sé si quieres... Pasa con las plataformas, ¿no? Para elegir en el streaming una película. Y te quedaste ahí en el menú y no pediste nada. Hacemos una hipótesis que creo... Disculpe, que no sea realística. Hacemos la hipótesis que todos estamos asexuados, ¿no? Pero si tratamos de intuir por qué la sexualidad tradicionalmente es algo que interesa, que es instintivo, hacemos una comparación con el otro instinto primario, ¿no? Lo de la nutrición. Cuando tenemos hambre, eso permite la sobrevivencia del singular ser humano, como la sexualidad permite la sobrevivencia de toda la especie humana. Bueno, si a mí me gusta, no sé, el lomo o la chocolate o otras cosas, como uno, como dos, y después como hasta diez. Y a la décima, chocolate, no creo que tengo todavía deseo, tengo asco, vómito. Eso es un fenómeno totalmente natural, liado a nuestro cuerpo. Y algo muy parecido puede pasar con la sexualidad. Hay demasiada oferta, seguramente. Hay demasiada oferta y después hay problemas culturales, porque hay oferta de una manera totalmente nueva. Hace una generación todavía los jóvenes, los adolescentes, se conocían un chico o una chica. O decimos también en la homosexualidad, es algo no verdaderamente diferente. Pero se empieza con simpatía, ternura, discursos, y si está permitido, y también si no está totalmente permitido, empiezan a conocerse los cuerpos, con los cuerpos reales. Ahora, ninguno conoce el cuerpo real, ningún varón el cuerpo real de una chica o una chica de un varón. Todos los conocen, disculpe la sencillez, en el porno. Abres tu pantalla, sea en la computadora, sea en tu smartphone, y puedes encontrar miles o incluso millones de cuerpos desnudos haciendo el amor. Y haciendo el amor de una manera tan exagerada que no es real. ¿Qué era hace una generación el porno? El porno era un pequeño sector de mercado, siempre hay este mercado parcialmente permitido, no importa, relativamente pequeño, ¿no? Para, en general, para los machos, para los hombres más inhibidos, que tenían dificultad, entonces había el porno, basta. El porno era una pequeña imitación de la sexualidad real. ¿Hoy qué es? Hoy la sexualidad, el aprendizaje, se dice, de los adolescentes, es el contrario. Es una imitación del porno. Lo que es un desastre, porque el chico que tiene, no sé, 15, 16 años, y empieza a tener verdaderos deseos sexuales, pero no tiene experiencia, si mira el porno para tener una idea, ¿qué ve? Ve algo que a él nunca le va a pasar, porque ve los atletas que hacen las cositas. Sí, 24 horas al día, 7 días a la semana, etcétera, etcétera. Que es totalmente ridículo y entonces el porno provocaba en el pasado vergüenza particularmente a las hembras, a las señoras, a las chicas, ahora también a los varones, porque ellos suponen que se espere una prestación atlética, que nunca va a ser real, nunca va a ser real. Esto provoca un desastre, ¿no? Cuando nos riemos un poquito, pero de verdad es muy, muy triste, y está vinculado a enormes depresiones. No solo tanto, por ejemplo, hoy en el New York Times está un artículo sobre la tendencia entre los chicos, los jóvenes, adolescentes norteamericanos a practicar, como se dice, el estrangulamiento en la sexualidad. Sí, en el sexo, sí. Y esto, ¿dónde llega? Claro, llega del porno, porque se ve muchísimo. Parece, hace una generación o dos, podía existir alguien particularmente violento, un tipo normalmente, normalmente siempre es el hombre con la mujer y no viceversa. Pero prácticamente era un caso en, no sé, mil, dos, diez mil años. Bueno, ahora parece, se vuelve, 30%, 40%, ¿no? 30, 40%, sí. 40%, la mitad de los casos, dicen, así que pasa así, que es también peligroso. Se quedan síntomas de asfixia también después. Entonces, el porno, podemos reír, ¿no? Pero no es solo algo para reírnos, ¿no? Es algo bastante preocupante. No, hay una cosa con el alcance del porno que es tremendo. Un amigo comentaba hace poco que quería ver un partido de fútbol y no podía entrar a la página, lo quería ver, estaba en el taxi, lo quería ver por teléfono. Y no podía entrar a ver el partido y le salían siempre como disparadores, o de apuesta o de porno. O sea, el porno está ahí. O sea, es que es como algo demasiado, demasiado cercano. Ahora, como sociedad, nos pusieron un control nuevo. Porque usted hablaba de que estamos en un momento de revolución sexual, de liberación, no hay ley que lo prohíba, no hay una cuestión moral que lo censure. Y a la vez, este dispositivo, ¿no? Poner un estándar tan ficticio de lo que es una relación sexual, hace que las personas se autocensuren. Sí, esto es el problema. Claro, no hay censura por parte de las familias o de la iglesia o así. No hay censuras culturales y sociales más concretas, verdaderamente. Pero hay una autocensura o un nuevo tipo de vergüenza en la comparación con modelos que no son realísticos. Esto porque nuestra vida cambió muchísimo otra vez con la digitalización, que es fundamental. Claro que no podemos tirar a la basura la tecnología. Pero si no estamos educados en emplear la tecnología, la empleamos muy mal. Simplemente el hecho que se crecía, me dejen decir algo de muy grosero, muy simplificado, pero hace un siglo prácticamente no había imágenes de personas ideales. Había, quizás los ricos tenían cuadros de los antenados, ¿no? Basta, ¿no? Después la fotografía, después empezaron la pantalla, el cine, la televisión, ahora las pantallas. El Photoshop, claro, ni siquiera es real. No es real. Y, por ejemplo, los chicos, fundamentalmente, por lo que concierne la iniciación sexual, miran el porno. Como siempre, es 99%, 98, 99, una tendencia masculina. Los varones miran el porno casi totalmente. Ahora aparece también una mayoría de las chicas, aún si no el 100%. Y, por todos modos, las chicas miran muchísimo a los influencers. Y los influencers son, otra vez, algo de no real. Muy bellas, muy ricas. ¿Qué pasa con la persona normal, no? ¿Qué tenemos? 40 millones de argentinos, espero, normales, ¿no? Y algunos súper ricos, súper bellos. Pero, ¿qué pasa con las personas normales? Que tienen vergüenza de ser lo que son, ¿no? Porque miras a la influencer y no soy como la influencer. Es bastante terrible. Solo el concepto de tener modelos ideales que no son humanos, no son reales. Es como un politeísmo con los dioses antiguos. Con filtro, ¿no? La palabra filtro que usamos para Instagram. Sí, sí. Es como muy marcada lo que quiere decir. Es como un límite entre lo real y lo que vemos. Exactamente, porque no vemos personas reales. No te modificas tu figura. Luis y Soja, bueno, presentando la pérdida del deseo, sí. Una cosa, porque hay una cosa que él habla en la pérdida del deseo que tiene que ver con esto, con los miedos y con las inseguridades que generan este tipo de cuerpos, el acercamiento y demás. Eso es así. Es así. Miedo e inseguridad. En seguridad. Claro que es difícil. Es tan, como decía, multifactorial, que es difícil decir esto es la causa, las otras, ¿no? No estamos en la química donde pongo un material y otro y las consecuencias son siempre las mismas. Pero seguramente hay una circularidad, ¿no? La ansiedad, como se decía, frente a la primera experiencia sexual causa una mala primera experiencia sexual. Esto causa depresiones. Las depresiones a su vez hacen aplazar las experiencias sexuales. Y así, en el siglo pasado, había una tendencia, cada década, se medía, la primera experiencia sexual pasaba antes, un poquito antes, ¿no?, en todos los países donde se medía. Ahora es el contrario, ¿no?, se está aplazando, ¿no?, se está aplazando mediamente siempre la primera experiencia. Y después tienes esos sitios norteamericanos que miden estas cosas, pero son interesantes y a lo mismo tiempo te dan una información extremamente parcial. Los mejores son, como decía, particularmente los británicos, ahora hay también los sitios alemanes y franceses que miden simplemente y te informan. Los sitios del CDC, ¿no?, Center for Disease Control, Centro para el Controlo de las Enfermedades, se habla de enfermedades de los chicos, o sea, dicen, por ejemplo, que tenemos buenas nuevas porque disminuyen los embarazos de chicas menores no deseadas. Claro, claro que sí, pero no es toda la información, porque si esto pasa porque las chicas están deprimidas y se cierran en casa y nunca salen y ven las otras solo en el smartphone, esto no es la solución de la vida adulta, de la vida sexual. Ahí vamos, estamos todos con muchas ganas de preguntarle a Luis Gisoja, a la pardia del deseo, lo está presentando, va a estar en la Feria del Libro. ¿Sabemos dónde? 26 de abril a las 7 de la tarde. En la Josa Hernández, ah, mira, en la sala más grande, en la Josa Hernández, todos con ganas de preguntar. O sea, en la Cortázar, en la Cortázar, no, todos con ganas de preguntar porque finalmente, digamos, todo esto multicausal de lo que está hablando hace que la gente tenga menos ganas de tener sexo, digamos. Contámelo a mí. Contámelo a mí. Dale, necesito una tanda, Fer, no sé si Iraola te la habilita, si te la habilita, ¿sí? ¿Le habilitas la tanda? Sí, claro, por favor. No, es Banacho, va a estar... Habilita la pregunta, está habilitada la pregunta, falta un relator. Están todos desesperados, dale. No, que con el tema del cansancio, hoy leía un pediatra muy prestigioso, Carlos González, que contaba que esta generación de niños, o sea, nosotros empezamos el colegio a los 5 años, en el jardín de infantes, los 6, salíamos, íbamos 4 horas, que estamos generando una sociedad de chicos cansados. Los chicos se levantan temprano, van al colegio 8 horas, después todos tienen actividad, ahora hay tela, circo, antes cuando éramos chicos jugaban a la pelota y nada más. Y el tipo decía algo muy interesante, que es esto, que me parece que tiene que ver también después con el paso a los dispositivos y al seguir cansado. O sea, que es una generación de cansancio, como dice Byung-Chul Wan, el escritor coreano. Es así también eso, o sea, como que estamos yendo a una sociedad que está prácticamente, olvida el sexo por una cuestión de cansancio. Y el pasaje continuo entre realidad y pantalla también es innatural, ¿no? Nuestro sistema nervioso no está hecho para seguir cambiando, ¿no? Una persona normal y la otra con los sonidos y la impresión visual siempre deformada, aún si siempre más perfecta. Ahora, perdón, enganchado esto y vamos a la tanda de lo que pregunta Nacho. Porque bueno, uno está cansado, está cansado, no tiene ganas. Sin embargo, hay un montón de gente que está dispuesta a mantener múltiples conversaciones en tono sexual y no concretar nunca. Pero el tiempo lo tienen para eso. Sí. Para hablar con una, para hablar con otra, para hablar con una tercera, ¿te pasa o no te pasa? Sí, aburrido. Que hasta que tenés conversaciones larguís y nunca concretan nada. Pero pueden estar tres horas hablando con una persona. Le sea suficiente. A mí lo que me resulta aterrador a esta altura es que a un hombre adulto, o a personas adultas, le sea suficiente el sexo virtual, de cualquiera de sus formas, mucho más o sin pensar en una realidad. No sé si tiene que ver con miedos en términos físicos o estéticos, porque hay una edad donde uno ese miedo no lo tiene más. Entiendo que puede ser en los adolescentes, en un chico muy chico, pero me parece que hay un miedo al encuentro con el otro, no hay construcción, efectivamente, como usted dice, por ahí del erotismo, de la seducción. Esto que yo te decía, una persona que no puede guardarse sus miserias una hora para poder seducir al otro, para poder llegar a ese encuentro de una manera, no sé, más activa, más deseosa, más erótica, me parece que ahí es donde se rompe algo en ese lazo. Se rompió mucho y hay miedo, como decía, por ese fenómeno de machismo, de regreso al machismo violento que probablemente está creciendo en la mayoría de los países, pero también por parte de los hombres, miedo a las mujeres, de manera nueva, bastante impresionantes. Entonces, hay fenómenos sustitutivos de la sexualidad. Un regreso, lo que se decía en mi generación, con la llamada liberación sexual de los años 70, se decía y se discutía también, se medía un poco, la masturbación estaba disminuyendo. Se decía, probablemente va casi a desaparecer. Esa era una primera cosa para los niños muy jóvenes. Totalmente el contrario. Ahora regresa, ahora regresa. ¿Se apreció en eso estar con vos? Bueno, si me lo decís así, ahora me deprimo. Para una tanda, volvemos muchos llamados, ¿a dónde? 11-53-79-89-90. Un ejemplar, vamos a regalar un ejemplar de esto que estamos hablando con Luis y Soja, la pérdida del deseo que generó, nada, tantas dudas y tanta angustia también. ¿Por qué no? Y el tiempo, eso, no hay tiempo como para conocerse. A mí me da gracia después, vamos a ti, yo ubico las redes por Carmela, no porque no tenga. Es una referente. Es mi referente en redes. Que algunos te ponen no apto para una relación o no disponible para una relación. ¿Y cómo sabes? Si ni me conocés, ya no querés tener una relación. Ya me estás diciendo que no. Ya me estás diciendo que no. Ya, por las dudas no. Por las dudas no estoy disponible, dale. No dejes para mañana.